Pessoal, ¿todo bien con ustedes? ¿Vocês pidieron tanto para nosotros grabar la segunda parte de qué? La segunda parte es la traducción de nombres. Así que en esta lista tendremos tanto nombres bíblicos como nombres que no son bíblicos. Así que, roda viñetas y vamos al video de hoy. Muy bien, así que comenzamos con el video. Comenzamos un video. Haciéndoles recordar que esta lista que yo hice fueron de acuerdo a los comentarios que obtuvimos en el primer video. Si no lo vieron, les invito para que puedan ir en el primer video de esta página y puedan ver el video de nombres bíblicos, ¿ok? Y en esta lista coloqué los nombres porque hubo varios comentarios, pero mayormente fueron de nombres masculinos. Entonces hicimos esta lista basada en ellos. Nombres de mujeres en los comentarios no fue tanto, así que yo coloqué los nombres donde pueda conseguir hacer una traducción, ¿ok? Así que vamos a empezar con la lista de hoy. Yo voy a empezar con el primer nombre de... No, yo empiezo, yo empiezo. Yo voy a empezar. Es porque yo tengo que hablar español, pues si tú lo vas a traducir. ¿Por qué? Sé hablar. ¿Tú sabes hablar español, Débora? Diana. Diana. Vamos a empezar. Primer nombre, primer nombre de nuestra lista es Diana. Débora, tú vas a traducir. Diana, ¿cómo se pronuncia en portugués? Diana. Diana, aquí Diana. Muy bien, boliña. Segundo nombre tenemos a Lisbet. Lisbet. Lisbetch. Lisbetchi. Tercer nombre tenemos a Rosa. 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 En portugués, Rosa. Muy bien. Aquí no me amó. Qué broma. Cuarto. Tenemos a Roset. 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 Muy bien, Débora. Quinto nombre de la lista tenemos a Yasmin. Se escribe así Yasmin, de esta forma. También en portugués se escribe de esta forma, pero se pronuncia... ¿Cómo se pronuncia, Débora? Se pronuncia Yasmin. 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 Se escribe así. Se escribe así. Tenemos a Valentina. Valentina. ¿Qué es Valentina? Mi nombre es que Braly. Tenemos el séptimo nombre a Nicoli. Nicoli. Se pronuncia, Débora, ¿cómo? Nicoli. 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 Octavo, tenemos a Victoria. La Victoria es nuestra. Ya, Victoria. 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 Simplemente le quitas la C y queda Victoria. Nueve, tenemos a Raiza. Raiza. ¿Se pronuncia, Débora? Se pronuncia. Raiza, ¿qué es Raiza? Y el décimo nombre tenemos a Mireya. Se escribe Mireya así, con doble L. Mirela. ¿Qué es Mirela, mi amor? Pero en portugués, claro, se pronuncia Mirela. Y la última, tenemos a Margarita. 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 ¿Y se pronuncia, Débora? Margarita. Margarita. O sea, la T, la cabeza por la D. Margarita igual a Margarita. Ahora sí pasamos a la lista de los meninos, nombres masculinos. O sea, pero usted ya habló eso. ¿Por eso? Ahora, acabamos de hablar. ¿Vocé habló errado? Yo hablé que era meninas. Bueno, meninas ya hicimos pues. Ahora estamos a las meninas. Sí, meninas ya hicimos. Margarita un X aquí. Ya, tenemos a Josafat. ¿Y cómo se pronuncia, Débora? Josafit. Tenemos a Josafat y se pronuncia... Josafat. Josafat. Segundo nombre, tenemos a Hilder. Hilder. De oriña. ¿Cómo se pronuncia? Hilder. ¿Cómo? Hilder. Hilder. Muy bien. Tercer nombre, Ismael. 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 Nombres bíblicos ahora. Cuarto nombre, tenemos a Rubén. Júben. ¿Cómo se pronuncia? Júben. 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 No, no es Júbentú. Es Júben, Débora. Quinto nombre, tenemos a Miguel. 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 Miguel, Miguel. Miguel. El sexto es Ángel, ¿ya? Pero Ángel, sí, o sea, es total. Que se va a cambiar la escritura y la pronunciación. Ángel. ¿Cuánto es que es el ángel del cielo? ¿Sabes, né? El ángel del cielo que yo siempre he oído. El ángel Gabriel. Gabriel. No, tengo un ángel Miguel. También Miguel, ¿no? En portugués se escribe Ángel. No, Ángel. Se escribe Ángel, ¿no? Pero se pronuncia Ángel. 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 El séptimo tenemos a Jaime. Jaime, Jaimito. Y se pronuncia... Jaime. Octavo tenemos a Edwin. ¿Se pronuncia? Edwin. Edwin. Muy bien. Noveno, Josías. Josías. ¿Cómo? Josías. 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 Y el último nombre tenemos a Israel. Israel. Se pronuncia Israel. 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 Y esta fue la segunda parte de ese video de la traducción de nombres de español al portu. De español al portugués. Fue de Débora. Débora. De español al... Portugués. Muy bien, Orinia. Y ese fue el video a pedido de ustedes. Y pues, nos vemos en el próximo video. No te olvides de seguirnos aquí en nuestra página del Face. Que ya muy pronto estaremos con más novedades. ¿Ok? Sí. Sí. Y bueno, nos despedimos. Un abrazo. Saludos a todos ustedes. Y un chao. Un joda. Viñeta. Eh. Eh.